Presidente, señor Sánchez, seguro que de sus centenares de asesores le habrán dicho algo que sabemos todos. España está cansada de su gobierno y España está cansada de usted. Usted y su gobierno generan problemas todas las semanas. Llevan ustedes cuatro años y medio generando problemas. ¿Cómo no van a estar cansados los españoles de usted y de su gobierno? Ya no respetan ni las formas. Fíjese lo que han hecho los miembros de su gobierno en los últimos siete días. La ministra de Hacienda le dice a Podemos que solo presenta propuestas para el relato. Y usted se calla. La titular de Defensa le dice a la titular de Derechos Sociales que sus declaraciones parten de la ignorancia. Y usted se calla. La ministra de Derechos Sociales le dice a usted, al presidente del gobierno, a la que le nombra teóricamente, de que usted en los momentos importantes le puede la presión. Y ayer mismo el ministro de Agricultura, que se reunió con el sector alimentario para no acordar nada, fue advertido por los responsables de Podemos de que se iba a reunir con saqueadores, especuladores y capitalistas despiadados. Pero no hace falta ir ayer, vayamos a hoy, hace un par de horas, un teletipo. El portavoz del Congreso del Partido Socialista le dice a Podemos que deje de enredar. Y, por si acaso usted no lo ha escuchado, la vicepresidenta, que circunstancialmente tiene usted ahora a su lado, le ha dicho al ministro Planas, enmendándole hace unos minutos, que hay margen y que debe de bajar los márgenes de los alimentos por ley. Pues bien, todos sabemos el por qué usted se calla. ¿Por qué? Porque con suerte preside medio gobierno. Pero el otro medio le gobierna a usted. Tiene más capacidad Podemos y los independentistas para cesarle usted que usted para cesar a sus ministros. Señoría, alguien debió de decirle que llegaría más fuerte a esta sesión de control, habiendo cesado a la cúpula del Ministerio de Transportes. Yo creo que también sus asesores le han aconsejado mal, porque llega a esta sesión de control acreditando su debilidad para no poder cesar a ningún alto cargo de Podemos. Por tanto, me gustaría, si le parece, que me conteste usted. Si por unos trenes mal medidos cesan los altos cargos del Ministerio de Infraestructuras, aplicando la regla de tres, dado que usted es un doctor en económicas, ¿debería de dimitir los autores de la chapuza de la ley del solo CESI? Segunda pregunta. ¿Usted podría encargar nuevos trenes a las personas responsables de los que han encargado y no caben por los túneles? ¿Verdad que no? Les ha cesado. Pues bien, ¿es posible que usted le siga encargando leyes a las mismas ministras que han legislado y aprobado, con su consentimiento, la ley del solo CESI? ¿Verdad que eso sería una temeridad? Y tercera pregunta, señor Sánchez. ¿Usted se ha leído la ley trans? ¿La conoce? ¿La comparte de la alaceta? Por supuesto, es la suya. ¿Conoce las consecuencias de esta ley? ¿Se fía de que no hayan tropezado dos veces en la misma piedra? ¿O es consciente de que todo, pero ese es el peaje que usted tiene que pagar? A esto no me conteste, ya sé cuál es la respuesta. Pero, mire, llevamos cuatro meses, cuatro meses, donde se han escarcelado decenas de violadores y centenares de agresores sexuales. Le hemos propuesto esta mañana que esta misma semana iniciemos la reforma de la ley del solo CESI y usted ha dicho no. ¿Sabe por qué? Porque usted prefiere proteger la coalición que proteger a las mujeres españolas. Y, lo que está claro, señoría, lo que pasa, además de que España está cansada de usted y España está cansada de su gobierno, lo que pasa es que ya está bien. Ya está bien que Pedro Sánchez proteja a Pedro Sánchez. Ya está bien que la señora Yolanda Díaz proteja el espacio de Yolanda Díaz. Ya está bien que Podemos proteja a Podemos. Ya es hora que alguien se preocupe de proteger a los españoles por encima de todo, señor Sánchez. Muchas gracias. Espero sus respuestas.